¿Qué es lo que se hace? Es una plataforma en la que los ciudadanos se sienten libres de expresarse y pueden postear cualquier información sin temor quizás a ser censurados. Sí, porque hay páginas que se enfocan principalmente en temas de política. Sí, porque es un medio en el cual los jóvenes se involucran más. Y pues, o sea, es una manera de estar informados y asimismo de involucrarse más en la sociedad. Creo que depende del punto de vista en el que nosotros decidamos adaptarnos a las redes sociales. Es obvio que si nosotros decidimos usarlas para ellos, van a servir como una gran herramienta. Primero creo que compartiendo documentos o contenido que aporten algo que haga un cambio en las personas. Creo que compartiendo imágenes alusivas a la política o que envíen mensajes. Bueno, o sea, tiene que ver bastante con el contenido que uno comparte, la verdad. O sea, es como que hacer concientizar a la persona por medio de lo que compartiste, el contenido. Usar las redes sociales como para publicar tu voz, como para hacer que tu voz valga de alguna forma. Y hacer que las otras personas se den cuenta de lo que pensan y poder incitarlos a que actúen de la misma forma y transmitir sus pensamientos de una forma libre a través de las redes sociales. ¡Gracias!